Perdón ¿Cómo puedes pedirme perdón después de lo que has hecho? Yo te di el corazón y mi amor te entregué por completo Te curé muchas veces que todo mi mundo eras tú No sé La verdad no comprendo cómo es que pudiste engañarme Yo creía en tu amor y tú solo fingías amarme No me pidas perdón solo al verte me hierve la sangre Dime qué demonios pasan este instante por tu mente ¿Cómo puedes pretender que te desee buena suerte? Si en este mismo instante estoy deseándote la muerte ¿Cómo diablos te imagina que te pueda perdonar? No, con toda el alma te deseo que te vaya a amar Te juro que no pasaría una noche sin rezar Para que crucen tu camino un mal amor y tu cariño Lo destrocen en pedazos y te hagan llorar No, con toda el alma te deseo que te hagan sufrir Es un dolor insoportable que te hagan sentir Que te destroza el corazón Que te tengan compasión del mismo modo Dime qué demonios pasan este instante por tu mente ¿Cómo puedes pretender que te desee buena suerte? Si en este mismo instante estoy deseándote la muerte ¿Cómo diablos te imagina que te pueda perdonar? No, con toda el alma te deseo que te vaya a amar Te juro que no pasaría una noche sin rezar Para que crucen tu camino un mal amor y tu cariño Lo destrocen en pedazos y te hagan llorar No, con toda el alma te deseo que te hagan sufrir Es un dolor insoportable que te hagan sentir Que te destroza el corazón Que no te tengan compasión del mismo modo Como tú me acepte o amor Como tú me acepte o amor Como tú me aceptaste el corazón ¡Solver incongruente!